... Muy buenas, volvemos aquí a la Nexal Polideportivo... ...seguimos aquí en el V Viso 0 Lucena 3... ...partido por el tercero y cuarto puesto... ...que enfrenta estos dos conjuntos de veteranos... ...que han demostrado por méritos propios... ...la posibilidad de entrar en la final, en la finalísima... ...que perdieron ante el equipo de Sanlúcar de Barrameda... ...la Sanluqueña, por dos tantos a uno... ...en un partido aparetadísimo... ...el de la primera semifinal que cubrimos aquí para Canal 12 Televisión... ...entre el V Viso y la Sanluqueña... ...y el Lucena que perdió cayó ante el todopoderoso Sevilla Fútbol Club... ...que hoy cuenta además con un refuerzo como es Antoñito... ...le va a pegar Agustín... ...pierna derecha, le pega durísimo arriba... ...hago desviado el disparo... ...del jugador Lucentino... ...va a poner el balón en movimiento... ...pavón, cortito para Sancho, replegado el Lucena... ...sigue disciplinado a pesar del 3-0, no rompe líneas... ...y eso siempre es señal de buena preparación... ...de ser un equipo muy entrenado... ...a poner el balón en movimiento Paul... ...juega para Luis Carlos, Agustín... ...el Lupe que... ...parecía con Fernando un poco... ...toca y toca el Lucena, no tiene prisa... ...no tiene prisa ninguna, conjunto de Córdoba evidentemente... ...porque va ganando 3-0... ...y porque lo tiene casi casi todo hecho... ...palón ahí arriba del jugador Chechu... ...y bien parado por Pavón... ...el pase hacia Ramos, el goleador, el 9... ...de Lucena, que buena era maniobra... ...del bisueño... ...jugador Paco... ...aquí la caída de Bienve... ...que se ha llevado por delante... ...al jugador número 7... ...en el conjunto Lufentino... ...agustín con la pelota... ...para Luis Carlos... ...nancho... ...agustín... ...agustín con la pelota... ...está muy solo Fernando Rueda para presionar... ...no lo acompaña el resto del equipo... ...Álvaro con la pelota... ...se perfila para el disparo... ...le pega... ...arriba, córner... ...hacía falta una chispita en el partido... ...por parte de Lupe Viso... ...y puede ser que esta sea la que... ...haga que el equipo... ...se venga arriba... ...y crea en sus propias posibilidades... ...porque si no es así... ...va a ser muy difícil... ...el balón que le cae a Chechu... ...le pega de primera... ...balón... ...donde está Bálvaro... ...saca Paul... ...agustín... ...el cierre... ...mucha clase... ...balón arriba... ...el largo... ...intenta sorprender al guardameta... ...pabón... ...sin problemas... ...para... ...el portero... ...de El Viso... ...avanza Álvaro... ...para Fernando... ...la pierde ante Agustín... ...que está en todas... ...inconmesurable el 4 del Lucena... ...que está haciendo un soberbio partidazo... ...ahí está Álvaro... ...Sancho... ...con carril por delante... ...avanza... ...la pone templadita... ...para la llegada de Bienve... ...en segunda línea... ...y balón arriba, alta... ...porque la dejó pasar... ...estalla Ramos... ...advirtiendo a los compañeros... ...que no se puede relajar el equipo... ...porque Lupe Viso juega ahí bien... ...y también te puede hacer un gol... ...a la mínima... ...se la llevaba un poco con la mano Bienve... ...entiende el colegiado que la tenía pegada... ...Bienve línea de fondo... ...pasa de la muerte atrás para Fernando... ...saca bien el Lucena... ...y ahí a la Briega... ...Sancho con... ...Chechu... ...bueno el pase... ...para Paco... ...Paco abre para Álvaro... ...que está completamente solo... ...puede buscar disparos... ...Álvaro que le pega... ...y gol... ...gol... ...de Álvaro... ...que bate... ...al Lucena 3-1... ...recorta distancias... ...hay partido todavía por delante... ...va a sacar del medio Ramos... ...juega con Agustín... ...atrasa para... ...el compañero Chechu... ...Ruiz Carlos... ...Ruiz Carlos para Chechu... ...balón arriba... ...buscando a Ramos... ...la baja perfecto con el pecho... ...balón que le cae a Fernando... ...Fernando que toca atrás para Álvaro... ...Álvaro es muy peligroso... ...uno de los jugadores que pueden desequilibrar la balanza... ...ojo a la contra... ...Agustín... ...avanza Lucena... ...en banda derecha... ...Agustín que amaga el disparo... ...la pisa... ...con parsimonia... ...bueno el pase para Ramos... ...el killer... ...intentaba levantarla... ...de la salida... ...de Pavón... ...muy bueno el guardameta de nuevo en el mano a mano... ...evitando... ...males mayores... ...de nuevo el balón... ...para el Lucena... ...que se empieza a desperezar... ...ha salido algo dormido en el segundo tiempo... ...Ramos arriba... ...el cabezazo... ...lo intentó... ...se remató muy fácil... ...el delantero... ...toca Paco... ...Sancho... ...avanza... ...tiene carril... ...levanta la cabeza para cambiar de banda... ...bueno, bueno... ...lo hacen cortito... ...para bien... ...ahora sí cambia Álvaro... ...que está muy activo... ...buscando desmarque... ...sale por fuera... ...la controla... ...Alvaro que la pone al segundo palo... ...Paco de cabeza buscando a Fernando... ...que le pega... ...balón fuera... ...hubo contacto ahí... ...entre el defensa y el delantero... ...y un voluntario... ...y que no han pasado mayores... ...Agustín... ...bueno Luis Carlos ahí levantando la pelotita... ...ante la presión de dos jugadores rivales... ...la baja Carri... ...con la bola avanza... ...está completamente solo... ...levanta la cabeza... ...la va a poner, la cambia para Álvaro... ...cortita... ...el pase de Jacobo... ...Álvaro que bueno para Fernando... ...bueno para Álvaro... ...qué bien... ...ahí intentaba... ...el recorte... ...si le llega a salir... ...se plantaba solo ante el portero... ...eso sí estaba completamente solo... ...el compañero... ...el jugador Paco... ...en banda derecha no lo vio... ...Álvaro... ...qué bien ahí... ...Ramos como se nota ahí... ...la veteranía... ...gana todos los balones por arriba... ...si Fernando es peleón... ...Ramos no le va menos a la zaga... ...y la ganan todas por arriba... ...increíble... ...bien Beto acá para Sancho... ...Sancho que recorta... ...se va a un golpe y falta... ...falta Clara... ...y Sancho que va a buscar... ...presumiblemente el disparo... ...con pierna derecha... ...si le pega... ...si le pega por fuera Sancho... ...puede sorprender al portero... ...está mal colocada la barrera... ...iba Sancho... ...le pega a romper arriba... ...tenemos a la barrera justo aquí... ...delante nuestra... ...era perpendicular... ...y estaba... ...muy pegadita al palo... ...con un poquito de rosca interior... ...se podía haber superado fácil... ...corta bien ahí... ...Jacobo... ...que recibió ahí el empujón de Ramos... ...toca y toca Lucena... ...Luis Carlos... ...la pierde ante Paco... ...ante la presión mi sueña... ...Paco que recorta... ...levanta la cabeza... ...toca para Bienbe... ...Bienbe que deja pasar... ...se va a pegar una paliza Sancho... ...para llegar a la pelota... ...toca con Álvaro... ...imposible... ...dos para uno... ...jue a la contra... ...Ramos con la pelota... ...Ramos que recorta... ...en cara al portero... ...Pavón... ...arriba... ...le votó más... ...justo antes del golpeo... ...a Ramos... ...que quise asegurar... ...levantando la pelota... ...y se le fue arriba... ...toca y toca... ...el Upe Viso... ...entrará Bernardo... ...hombre de refresco... ...para Lucena... ...que intenta mantener... ...el resultado... ...el 3-1 a favor... ...y el balón que se le va... ...Álvaro Saga 2 sin campo... ...y toca ahí... ...el Lucena... ...Agustín... ...está con la pelota... ...bienbe... ...la pierde... ...avanza Bernardo... ...con la pelota... ...se la lleva... ...de Fernando... ...y ahí al cruce... ...perfecto... ...contundentísimo... ...el jugador... ...Jacobo... ...alvaro... ...vamos... ...vamos... ...el movimiento de Ramos... ...Lucena... ...Sancho a la presión... ...Luis Carlos con la bola... ...Luis Carlos que no la pierde... ...ese que es que ahora... ...Ramos... ...de un empujón de Jacobo... ...toca y toca a Lucena... ...la pierde ante Álvaro... ...Álvaro que avanza con la bola... ...bien Bernardo muy atento... ...se nota que ha llegado de refresco... ...y que tiene gasolina para quemar todavía... ...Luis Carlos... ...el carrilero diestro... ...levanta la cabeza... ...toca para Agustín... ...Agustín que siempre saca la pelota perfectamente... ...me encanta el jugador... ...toca para Ramos... ...Ramos de primera abriendo para Bernardo... ...Bernardo que la va a poner ahí... ...intentaba hacerlo para Ramos... ...no puede ser... ...y ahí es Paco el que manda... ...la falta... ...saque lateral mejor dicho... ...ya ha sido decretada por el colegiado... ...bueno, para el movimiento Bernardo... ...para Agustín... ...de nuevo para Bernardo que la va a poner arriba... ...que la pelea Ramos... ...que es increíble que las gana todas por arriba... ...ya puede tener al lado a un hombre más alto que él... ...como es Jacobo... ...que él la gana siempre... ...avanza Álvaro... ...Álvaro para bien B... ...Jacobo... ...con la pelota avanza... ...toca para Fernando... ...Fernando que se va a perder... ...y el balón a saque de puertas... ...bien presionado por... ...el jugador Javi... ...Luis Carlos... ...carriero diestro levanta la bola... ...para Ramos... ...que se lleva un recadito a Agustín... ...la va a perder... ...de nuevo Luis Carlos... ...pola arriba... ...balón a seguir... ...a que lo pere Ramos... ...que se la lleva... ...pues no, no se la lleva... ...ha mantenido bien la posición ahí el central... ...tocó a Luis Carlos... ...para Chechu... ...Bernardo... ...sale bien el Lucena... ...ojo a la contra... ...peligrosísima... ...dos para uno... ...Bernardo levanta la cabeza... ...tocó para Ramos... ...no va a llegar... ...imposible... ...sancho con la bola... ...para Paco... ...paco juega para Biembe... ...Biembe con la pelota... ...solo en la medular... ...aguanta la presión el Lucena... ...que los espera atrás... ...para no... ...verse superado... ...que bueno Álvaro... ...le pega... ...manopla impresionante de Paul... ...que salva el segundo del... ...UPEVISO... ...del viso Veteranos... ...Luis Carlos... ...toca para Chechu... ...Chechu con Gantras... ...Agustín... ...Bernardo... ...algo arriba para uno de los goladores... ...Cisco... ...el Sancho es el que gana... ...toco y toca el viso... ...y Agustín ahí... ...vaya jugador eh... ...me encanta el número 4 de Lucena... ...como juega la pelota... ...no la pierde nunca... ...y aunque regaté... ...siempre sabe lo que hace... ...Agustín para... ...Chechu... ...Agustín de nuevo... ...el desmarque de Antras... ...no lo ve... ...y sigue tocando la pelota... ...con parsimonía... ...Chechu... ...Cisco... ...buscaba el caño... ...no puede ser... ...roba a Bienve... ...le pega Agustín... ...le da a su compañero... ...y el balón fuera... ...buen trabajo también de Bienve ahí... ...barriendo todo el medio campo... ...en la presión... ...toca Cisco con la pelota... ...pina izquierda... ...laza un caño a Sancho... ...y llega perfecto ahí en la ayuda... ...el compañero... ...Jacobo... ...juego entrada en el viso... ...el que entra ahora es el jugador número 14... ...Benítez... ...Álvaro busca un compañero, un apoyo... ...lo intentaba con Benítez combinar... ...pero no ha podido ser... ...no ha llegado a la pelota... ...recordamos el marcador... ...el viso 1... ...viso Veteranos... ...Lucena 3... ...muy difícil para el viso... ...pero lo sigue intentando... ...en este partido por el tercer... ...y cuarto puesto... ...a continuación la finalísima... ...el partido más esperado para... ...derimir... ...al campeón del campeonato... ...primer trofeo... ...Villa de Mairena del Alcor de Veteranos... ...organizado por el Club Deportivo Mairena... ...Veteranos de la misma categoría... ...se ya Fútbol Club que se va a enfrentar... ...a la San Duqueña en esa final... ...que retransmitiremos, como no... ...en Canal 12 Televisión... ...un partido que va a ser... ...llevado hasta vuestros domicilios... ...como todos los que se han llevado... ...los que se han producido hasta ahora... ...en este anexo al Polideportivo... ...tanto en el campo 1 como en el 2... ...ahora bueno el desmarque de Viembe... ...completamente solo, la pone... ...flojita para Paul... ...que aún así se cae para atrás... ...tenía al compañero afortunadamente... ...cerquita... ...si llegase el jugador del Viso... ...hubiera sido el segundo... ...tranquilo Lucena con cabeza... ...Chechu para Luis Carlos... ...está esperando la presión... ...que no se produce... ...El Viso presiona mal... ...a destiempo... ...presionan varios sí, varios no... ...y eso hace que los que presionen se cansen... ...y que se venzan rápido... ...y regala metros así el Viso... ...Cisco... ...con Bernardo... ...bueno recorte... ...demasiado larga la pelota... ...pero va a llegar arriba... ...el centro... ...balón a saque de puerta... ...toca y toca el Viso... ...ahí está Roberto... ...perdón Benítez... ...para Sancho... ...terrida para Álvaro... ...Álvaro con bien Bé... ...que la pincha... ...ojo a la pelota que le caje... ...ahí... ...la falta favorable... ...a Lucena... ...falta en ataque... ...del Viso... ...calor aficiante... ...las ventajas... ...de ver la tele en casa... ...de ver el fútbol en casa... ...es por ejemplo... ...que no te pegue el sol... ...como nos está pegando a nosotros... ...a Clara... ...a Dani... ...a Rafa... ...y a Servidor... ...son las... ...12 y 37... ...de este domingo... ...8 de septiembre... ...ya que procesiona... ...la patrona... ...de la localidad de Mariana del Alcor... ...Nuestra Señora... ...de los Remedios Coronadas... ...ojo ahí... ...al disparo... ...arriba... ...se le fue desviado... ...el disparo... ...a Benítez... ...lo tenía todo a favor... ...pero se le fue fuera... ...Cisco con la pelota... ...y trataba de buscar al compañero... ...no ha podido ser... ...Benítez... ...Álvaro... ...Diego López... ...de primera bien... ...ahora el Viso tocando y combinando... ...no llegó Bienbe... ...a la pelota... ...Bienbe que va a intentar ahora presionar... ...arriba... ...no tiene ahora un referente claro... ...el Viso... ...sin embargo la presión... ...pues le va a venir Fenómeno... ...el 6... ...el balón arriba que va a poner... ...Agustín... ...a tocar en cortito... ...y el Viso que... ...adelante líneas para presionar... ...a ver si Luzona es capaz de salir de esta... ...la pierde... ...y el balón que le cae... ...a los dominios... ...del portero... ...saque de banda... ...el movimiento ahí rápido... ...antras... ...sombrerito... ...se la lleva con autoridad... ...roba bien ahí... ...Carrie... ...que le pega a pierna izquierda... ...para dónde por la córner... ...para dónde... ...el jugador... ...Pol del guardameta... ...ante la... ...llegada de Jacobo... ...que le ha pegado con pierna izquierda... ...fenomenal... ...ojo arremate... ...gol... ...de Paco... ...para la que golazo señores... ...en plancha... ...imponiéndose a todos... ...imponiendo su físico... ...a todo el mundo... ...2-3... ...se estrecha el marcador... ...quién sabe si puede incluso llegar a empatar el partido... ...el Viso que ahora llega con nuevos bríos... ...que tiene fuerza... ...que confía ahora sí en sí mismo... ...y que tiene una marcha más que antes... ...ojo Agustín que sube... ...Agustín... ...que no la pierde... ...tiene a cuatro alrededor... ...y tienen que hacerle falta... ...porque no la pierde... ...y el colegiado que no ve la falta... ...miche, miche, miche... ...venga desde aquí afuera lo que quiera... ...pero dentro no hombre... ...pide la falta ahí... ...se vio clara de... ...el conjunto bisueño sobre Agustín... ...que no pierde una... ...no lo vio así el colegiado... ...avanza el Viso... ...Paco Prada va a buscar el empate... ...a quemar cartuchos... ...Álvaro que entra... ...qué buen jugador es... ...intenta el pase... ...erroba Agustín... ...le pega desde su casa... ...ojo que va... ...va bien dirigido... ...un poco fuerte... ...pero muy buena la intención... ...Álvaro... ...que viene a recibir... ...y que va a hacer la jugada... ...desde su propio campo... ...busca la ayuda de un amigo... ...abre para... ...compañero que le pega de su casa... ...arriba... ...arriba por poco... ...y el córner... ...que decreta el colegiado... ...y la tarjeta amarilla para Agustín... ...y la protesta del entrenador José... ...José... ...Guardenio... ...José Antonio Guardenio... ...protestando al colegiado... ...mueve ahí... ...el viso... ...Diego López... ...bueno recorte... ...sale... ...el Lucena... ...Agustín como siempre dándole sentido al juego... ...ojo a Ramos que es peligroso... ...muy bueno el movimiento con el cuerpo... ...increíble... ...ojo a Ramos que le cae en zona franca... ...le pega... ...paradón... ...sí señor... ...qué bien Pavón... ...sabón... ...el viso de que hubiera sido ya la derrota definitiva... ...manopla espectacular abajo... ...muy bueno el disparo con pierna izquierda... ...el jugador cordobés... ...y muy bueno también Pavón ahí sacando la mano baja... ...21... ...ojo ahí al córner... ...Agustín que la pone... ...primer palo muy fuerte... ...balón de nueva córner... ...quedan... ...cuatro minutos para el final del partido... ...minuto 21... ...ojo ahí al remate de Ramos... ...y falta... ...falta no... ...saca de puerta... ...no sí, falta el ataque ha sido... ...arriba... ...corta bien Luis Carlos... ...Agustín que buena bala Ramos de primera... ...en cara al portero... ...de izquierda le pega arriba... ...se le fue alta la pelota... ...la tuvo de nuevo el 17... ...frente... ...toca Paco Prada... ...Diego López... ...Álvaro... ...está haciendo un sol de justicia... ...estamos pasando... ...el quinario aquí... ...cuando llegue a mi casa la ducha del tirón... ...estamos bañados en sudor... ...con el sol de frente... ...balón arriba de Agustín... ...buscando a Ramos... ...se entienden bien los dos... ...cuando hay clases... ...sobran las palabras... ...con los movimientos y los gestos... ...se puede llegar a cualquier sitio... ...en el fútbol... ...Álvaro... ...buscando el empate... ...balón arriba de Agustín... ...achicando balones... ...balón que va a caer a Pavón... ...quedan apenas dos minutos para el final... ...esto está casi casi cumplido... ...y el viso que se viene arriba... ...Diego López con la pelota... ...avanza... ...balón muy largo... ...balón muy largo... ...las precipitaciones no son buenas ahora... ...como decía Andrés Monteviste... ...vísteme despacio que tengo prisas... ...ahora mismo las prisas no son nunca buenas... ...más en un campo tan pequeño... ...que un mal pase se va... ...directamente fuera... ...Diego López de nuevo... ...la oportunidad de resarcirse ante el pase anterior... ...y de nuevo valor largo... ...corrieron los dos hacia el mismo sitio... ...hacia el mismo lugar... ...en vez de hacerlo escalonado en el desmarque... ...y ni Marcos ni Fernando pudieron hacerse con la pelota... ...de nuevo hombre de refresco para Lucena... ...entra Bernardo... ...que está... ...hecho un toro... ...buscando el desmarque... ...arriba Luis Carlos... ...balón para Ramos... ...que la gana toda... ...intentaba bajar... ...ojo Álvaro que tiene mucho peligro... ...mucha dinamita en su bote... ...se la lleva ahí... ...y ahora pues ha decretado falta... ...corre, corre... ...vamos rápido... ...venga, venga, venga... ...vamos rápido, vamos rápido... ...vamos Marcos... ...vamos... ...está Agustín que la pone arriba... ...balón altito... ...se fue fuera por poco... ...el esférico... ...vamos... ...está acabado ya... ...está acabado... ...avanza con la pelota Jacobo... ...busca el desmarque de Fernando... ...ahí... ...bordándole fuera de juego... ...y el balón para Lucena... ...se le moja la polvo para Alviso... ...que no es capaz de... ...buscar el empate... ...avanza Lucena... ...bueno movimiento de Ramos... ...y la falta favorable... ...a Lucena... ...se la ha llevado con el cuerpo... ...perfectamente... ...pero el colegiado... ...le creta la falta... ...toca Álvaro... ...balón para Álvaro... ...que le va a pegar... ...le pega... ...arriba por poco... ...ahí la tuvo el viso... ...tuvo el empate Álvaro... ...el jugador más determinante... ...del conjunto bisueño... ...en este campeonato... ...que está acabado eh... ...señores... ...que está acabado... ...el grito claro... ...del entrenador... ...cordobés... ...Cos Antonio Guardeño... ...está acabado... ...Agustín que la pincha... ...perfectamente... ...que clase... ...abre para Bernardo... ...Bernardo que la controla... ...ahí la tuvo... ...el carrilero diestro... ...cordobés... ...pero quizás no se lo esperó... ...el fallo de Pavón... ...Pavón para Pavón... ...a la desesperada el viso... ...Pavón arriba... ...el colegiado que se lleva... ...el pito a la boca... ...y se acabó el partido... ...el viso cuarto... ...en el campeonato... ...Lucena tercero... ...Lucena tres... ...viso dos... ...gran campeonato de... ...los dos equipos... ...el realizado... ...y ahora la final... ...Cevilla Fútbol Club... ...frente a... ...la sanluqueña... ...no se vayan...